¡Muchísimas gracias! ¡Producciones, discos, gaviotas, SAC! ¡Siempre con el sentimental! ¡Alfredito Paujara Cruz! ¡Y los flores del Perú! Yo tomo este licor Traigo amargo, traigo amargo Me envenenan Yo tomo este licor Traigo amargo, traigo amargo Me envenenan Tomaré, tomaré, tomaré para olvidarte Beberé, beberé, beberé hasta morir Tomaré, tomaré, tomaré para olvidarte Beberé, beberé, beberé hasta morir Beberé hasta morir Me embriagaré para olvidarte, mi amor Porque sé que tú jamás volverás ¡Qué tristeza para mí! Yo tomo este licor Traigo amargo, traigo amargo Me envenenan Me envenenan Me envenenan Yo tomo este licor Tomaré, beberé para olvidarte Tomaré, beberé, beberé hasta morir Beberé hasta morir Tomando mis cervecitas se acabará mi dolor Tal vez de esa manera de ti me pueda olvidar Tomaré, beberé hasta morir Tomando mis cervecitas se acabará mi dolor Tal vez de esa manera de ti me pueda olvidar Así, así Ahí está El fenómeno del requindo Johan Cruz ¡Qué bonito! Eso, 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 así, así, así Nos vamos recorriendo todo el Perú Compañero Producciones De Edwin Choquecombo Javier Choquecombo Siempre por Arequipa ¡Ajá! Para que bailen todas las solteritas Así como tú ¡Vuelvecita! 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 ¡Gracias!